Feliz día de los niños, feliz día del niño, pequeños retoños, todos somos unos pequeños. Cuando me da el calor del tráfico, me pongo zorra, zorrísima. Este camión me tiene loca. Soy la conejita de pasca, y voy a por mis huevos, pero estoy registrada. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.